Ya todo está listo Sea bienvenidos Más allá del inalcanzable Más allá De las fronteras De las fronteras Como cada leyenda Como cada leyenda Se forja día tras día Día tras día Proyectando Proyectando Acordes sonodos Acordes sonodos Que llegarán hasta lo más profundo De tu sentido Esto se va Hasta San Juanito Incitando tu cuerpo A ponerse en movimiento Con la música Del momento Del momento Las emisoras Las detesto Por estar sonando Canciositas Y por supuesto Con todos los éxitos Que a ti te gustan Que a ti te gustan Porque nosotros Estamos aquí Para ti Para ti Para ti Procedente De un lugar Con mucho Sabor Un lugar Donde nacen Las leyendas Allendas El lugar Es llamado Atlixco De las flores Atlixco De las flores Como está técnico Los pecatos Los pecatos Los pecatos Mr. Zavala Como ingeniero De audio E iluminación Y en los controles Edgar De paz Y en los controles Edgar De paz Hoy se presenta Ante ti El sonido Discomóvil Magnífico Discomóvil Magnífico Ya todo está listo Iniciamos con Teo Regresivo Cinco Cinco Cuatro Cuatro Tres Tres Dos Dos Uno Uno Iniciamos Discomóvil Magnífico Tres 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 Tres